Darle a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena Darle a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Darle a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena Darle a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino En la jura de bandera de muchacho, se la dio con los amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino En la jura de bandera del muchacho, será de todos los amigos Darle a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas Darle a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Darle a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas Darle a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Macarena, Macarena, Macarena Que te gustan los veranos de roteña Macarena, Macarena, Macarena Que te gustan las movidas guerrilleras Darle a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y goza buena Darle a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Darle a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y goza buena Darle a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Macarena suena con el cócter lejos Que se compran los modelos más modernos Me gustaría vivir en Nueva York Y digan un nombre nuevo Macarena suena con el cócter inglés Y si compran los modelos más modernos Me gustaría vivir en Nueva York Y digan un nombre nuevo Darle a tu cuerpo alegría Macarena Tu cuerpo es para darle alegría y goza buena Darle a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Darle a tu cuerpo alegría Macarena Tu cuerpo es para darle alegría y goza buena Darle a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Macarena tiene un nombre que se llama Que se llama de apellido Vitorino En la jura de bandera del muchacho ¡Se la dio con los amigos! Macarena tiene un nombre que se llama Que se llama de apellido Vitorino En la jura de bandera del muchacho ¡Se la dio con los amigos! Darle a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Darle a tu cuerpo alegría Macarena Tu cuerpo es para darle alegría y goza buena Darle a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!